Así es que tal, muy buenas tardes y hemos llegado con la pregunta del millón aquí a las oficinas del abogado Eduardo Soto sobre esto, ¿es moral o inmoral que una persona haya consumido, vendido, distribuido, cosechado marihuana y no calificar para una ciudadanía según el de los Estados Unidos? Sí y no, porque algunos estados están diciendo que sus leyes dicen que sí, en cambio la ley federal dice que no. Eso es un choque entre la ley federal y la estatal. Recuérdese que hay una separación de poderes en la Constitución donde el gobierno federal da a los estados el derecho de regular ciertas cosas. Y en mi opinión, una persona no puede ser acusado de ser inmoral cuando el Estado le está diciendo que ella puede hacer lo que ellos quieren. ¿Qué tan cercana a la marihuana tiene que haber estado una persona para poder calificar para la ciudadanía? Realmente el carácter moral de la persona está en juego en los cinco años antes de aplicar a la ciudadanía y hasta la fecha de la entrevista. Pero la persona tiene que haber hecho algo que es ilegal. Si un Estado está diciendo que es legal, entonces ¿cómo puede ser inmoral la persona? Perfecto, gracias Eduardo. Nosotros abundaremos en esto. Por supuesto les tendremos un reportaje completo esta tarde a las seis por el momento. Regresamos a ustedes. Gracias. Gracias.